En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Insumos, instrumental de diagnóstico y fármacos especializados son las principales carencias que enfrenta el Hospital de la Mujer en Morelia, sobre todo en la atención a pacientes que no cuentan con seguridad social. Lo más urgente es reparación de algunos métodos diagnósticos y tenemos además algunos medicamentos, no todos, sobre todo los que no se cubren por seguro popular. Las carencias en el nosocomio motivaron la realización de la octava carrera atlética, corre, trota o camina, este domingo que recaudó alrededor de 180 mil pesos para apoyar a la institución. Va desde equipos de cómputo, servicios de ambulancia, compra de medicamentos, apoyo a familiares, muchas cosas. Parte de los recursos se aplicarán a la Organización del Congreso sobre Obesidad y Síndrome Metabólico en noviembre próximo para captar más recursos. Recaudar fondos para el Congreso. El Congreso es en noviembre y el Congreso es sobre obesidad y síndrome metabólico. El Congreso, la idea es tener más de 1.500 participantes para recaudar fondos para el hospital. Yara Pineda desglosó en que se aplicarán los recursos que se capten. La otra son todos los demás padecimientos como son insuficiencia renal, padecimientos quirúrgicos de vesícula, páncreas, estómago, algunas enfermedades hematológicas neoplásicas. Además de cuidado médico pre- y perinatal, se busca apoyar a las mujeres con padecimientos que no atiende el seguro popular, así como a las futuras madres con gestaciones complicadas. Con información de Fátima Paz Informa, Cuasar TV.